Martín Bossi en la piel del negro Olmedo, carna como Javier Portales, que recrearon el famoso sketch Álvarez y Borges. Susana también formó parte de este homenaje. Lo revivimos. Sentémonos. Por favor, siéntese. Ay, tanto tiempo. Como dos hombres, ahí está. Ah, qué lindo, eh. Nadie nos va a atender, no hay nadie, Álvarez. Nunca hay nadie. Parece que no hay nadie, sí. Mirá quién llegó, Álvarez. Opa. Mirá, mirá, entró y empezó a leer. No se va a acordar nada de lo que hablamos hoy. Se hace la serie, mirá. Mirá qué serie que está. Ah, es Graciela Dufo.